y continuamos con más aquí en tu especial promotora milagros gracias también a tuquilla Perú por estar con nosotros amigos y su amiga Pamela Calle que también me alegra estar con ustedes el día de hoy presente en este hermoso programa y también el 23 de septiembre nuevamente hacerte la invitación para el día de la primavera cinco bandas presentes donde tú no te lo puedes perder platos típicos bandas presentes show y mucho más para todo mi hermoso público que nos trae Perú y que nos trae nuestra promotora milagros también agradecerle a ella por supuesto muy bien amigos es el momento de presentar a la quinta a la quinta banda para ustedes astros de américa vamos a a la quinta banda para ustedes astros de américa vamos a ver con nosotros a la quinta banda para la quinta banda para ustedes astros de américa vamos a ver con nosotros y que nos trae nuestra con nosotros a la quinta banda para ustedes cuando nos sampai dependen de izar el día de la quinta стрelya a la quinta gente de américa vamos a ver con nosotros a la polaridad v Yeah 5 ¡Gracias por ver el video! 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 El video! ¡Gracias! ¡Gracias!